Yo me voy pa' California, por Texas y Nueva York Arizona, Colorado, por San Luis por Illinois Pero vuelvo yo a Rosita porque ahí traigo mi amor Pero vuelvo yo a Rosita porque ahí traigo mi amor Ay, 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 ay que linda chamaquita, que bonita muchachita, chiquitita, chiquitita de mi amor La de ojos, pelo largo, cinturita de acordeón Ay, que linda chamaquita, que bonita muchachita, chiquitita, chiquitita de mi amor La de ojos, pelo largo, cinturita de acordeón No muevas tanto la cura mamá, se despierte el niño Yo me voy pa' Acapulco y también pa' Cancún Y pasó Puerto Vallarta, Mazatán y Veracruz Pero vuelvo yo a Rosita porque ahí traigo mi amor Pero vuelvo yo a Rosita porque ahí traigo mi amor Ay, 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 ay que linda chamaquita, que bonita muchachita, chiquitita, chiquitita de mi amor La de ojos, pelo largo, cinturita de acordeón Ay, que linda chamaquita, que bonita muchachita, chiquitita, chiquitita de mi amor La de ojos, pelo largo, cinturita de acordeón Ay, que linda chamaquita, que bonita muchachita, chiquitita de mi amor Muchachita, chiquitita, chiquitita de mi amor La de ojos, pelo largo, cinturita de acordeón Ay, que linda chamaquita, que bonita muchachita, chiquitita, chiquitita de limón La de ojos, pelo largo, cinturita de acordeón Uy ¡Suscríbete!